Música ¡División! 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 ¡Div ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oiga! 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 ¡Sos cristianistas no pueden hacer esto, oiga! ¡Pero bueno! ¡Estáis locos! 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 ¿Con qué te han dado? ¿Estás bien? Un par de lesiones. No con lo que ellos tienen, con una defensa. De la larga. ¿Y cómo estás? ¿Estás ensangrentado? ¡Estoy ensangrentado porque esta es mi pintura de guerra! Los legionarios somos así. ¡Esta es! Bueno, pero bien. ¡Vamos a ver! ¡A la mujer y a la tartuela! ¡A la mujer y a la tartuela! ¡Queréis que ir! ¡A defender al pueblo! ¡Que él me defiende a mí de vosotros y de ellos! ¡Efectivamente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la gente! ¡Vamos! ¡Esa gente fuera! ¡Esa gente fuera! Fuera, a donde? A la acera, fuera venga, vamos Fuera 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 Tranquilenta, fuera No puedes usar la violencia Fuera No puedes usar la violencia A la acera A la acera A la acera ¡Pero el puto! ¿Qué haces? ¡Pero el puto! ¡Pero el puto! ¡Pero el puto! ¡Pero el puto! Me habéis pegado, ¿por qué? ¡Que se se van a la pinza! ¡Que se se van a la pinza! ¡Que harta! ¡Estamos! ¡Quiero el número de ataca del que me ha pegado! ¡Tú me has pegado! ¡Dame el número de placa! ¡Ey! ¡Dame tu número de placa ahora mismo! ¡Dame tu número de placa! ¡Tengo de hecho saberlo! ¡Mira la cara de él! ¿Qué? ¡A una normativa! ¡A una legislación que tiene! ¡Para atrás! 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 Gracias.